Se coronó campeón de la URG Anand Falsar tras vencer al Federsheim 5-0 el viernes pasado y con esto evitó la dependencia de lo que hiciera el Pechmasense en su partido también por la fecha de la Uberliga. Con esto Homburg regresa a la Regional Liga después de un año de ausencia ya que la temporada anterior estuvo solo a muy poquito de salvarse de descender a la Uberliga pero finalmente no pudo conseguirlo y terminó descendiendo a la Uberliga. Esta vez regresa a la Regional Liga como digo después de un año de ausencia y esta vez si buscará mantenerse en la Regional Liga para luego intentar ascender a la tercera división. En otras noticias el ERC Sachverken perdió la oportunidad de ascender directamente el sábado pasado ante la reserva del VW Stuttgart. Tras perder 2-2 en su visita justamente a Stuttgart en la cancha del Stuttgarter Kickers. De todas maneras Stuttgart mantiene una ventaja considerable ya que la victoria de Waldhof Mannheim de visita ante Kickers Offenbach en el último minuto ayudó a que esa diferencia entre Offenbach y Stuttgart se mantenga intacta. Y hacer posible que en este fin de semana Stuttgart ya pueda finalmente coronarse campeón de la Regional Liga y ya luego ir con más calma a los partidos del repechaje contra el campeón de la Regional Liga Oeste. Que también en esta Liga que también en esta Liga están bastante competitiva. Y todo indica que podría ser el Verdinger el rival del Stuttgart. Pero también no solo falta saber quién será el campeón de la Regional Liga Sur-West. También el segundo de esa Regional Liga Sur-West también va a ir a disputar los partidos del playoff. Y justamente la pelea está bastante reñida ya que Kickers Offenbach y Waldhof Mannheim se pelean en ese segundo lugar. El triunfo de Waldhof Mannheim de visita ante Kickers Offenbach dio muchas chances a este equipo, al de Mannheim, para que finalmente se pueda quedar con ese segundo lugar. Pero aún así faltan algunas fechas para que el campeonato concluya y la pelea va a estar bastante reñida. Y todo indica que hasta podría definirse en la última fecha si sigue todo así. Ya que Kickers Offenbach también está en un gran nivel y de todas maneras está demostrando no bajar los brazos ante el Waldhof Mannheim. Que quiere también asegurarse ese segundo lugar para enfrentarse contra el campeón de Bayern. Que también todo indica que va a ser 1860 de Múnich. Ya que el equipo muniqués, el segundo equipo en importancia también de Bayern, quiere regresar a la Liga Profesionales de Alemania. Ya que la temporada pasada descendió de la segunda división alemana debido a la mala campaña que hicieron.